Buenos días, estamos en Nuelo, una mañana fantástica, ya casi hace calor, nos ha hecho la mañana. Buenos días, vamos a empezar a entrar en el pueblo, sentando por una loma por ahí dentro, hasta alcanzar justo detrás de aquellas rocas, un sendero que gira hacia la izquierda de la noche, prolongación del veranillo de San Miguel, hicimos la excursión desde Nuelo hasta Arguís, recorrido inverso al realizado hace ya unos años, pero esta vez por los pozos de nieve. Y así ha sido que Luis Aliaga ha sido previsor y ha adelantado el inicio a las 8 de la mañana, a sabiendas que la jornada iba a ser dura. El sol no lo veíamos todavía, sí su reflejo en las antenas del pico del águila allá en lo alto. Ahí vemos el pico del águila, ahí arriba. El pico del águila, el castillo de Ordaz, la ermita de Ordaz, el piacuto, los picos que están ya en el norte de la sierra del parque de Guara. Son las 10 de la mañana ya. O sea, un par de horas, cantando. Casi, casi. Tensitas. Y fresquito, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha salido un día que hasta el 0 de octubre haremos, iremos al de 15 de la tarde. En el ascenso desde Nueno, 726 metros, hasta el Collado de las Calmas, aprovechamos a ver algunos antiguos pozos de nieve del siglo XVIII, invadidos ahora por arbustos y maleza. En total, son ocho neveros, situados entre los 1.392 metros y 1.520 metros, que fueron utilizados para almacenaje y comercialización de la nieve. Construidas en mampostería aparejada en seco, base circular de unos 5 metros de diámetro, la nieve se compactaba por capas, separadas con paja de unos 40-50 centímetros de grosor, lo que posteriormente facilitaría el desempozado en bloques de hielo. El alquiler de los neveros solía ser anualmente por subasta, curiosamente denominada subasta la candela, porque encendida una vela, comenzaban las ofertas, ganando al mejor postor antes de que se apagara la candela. Continuamos hacia el oeste, por una trocha maderera, divisando el pico del gratal y el vértice. El sol aprieta y nos reagrupamos buscando algo de sombra. Los buitres aprovechan las térmicas de hoy girando y ascendiendo en círculos cerca de nosotros. El extenso manto verde de erizones, redondos y pinchudos como erizos, nos hablan de su resistencia a las condiciones adversas de frío, viento y sequedad. Descendiendo con cuidado por una pedrera, entre arbustos de boj y mantos de erizón, descubrimos el arco de gratal o forau de gratal. Su forma recuerda al de Piedra Fita y a otros más. Situado encima de las gorjas de San Julián, junto al pico gratal, cripta faraónica y pirámide egipcia para mí, este arco me sugiere el ojo de Horus, mirando a la olla de Huesca como eterno símbolo protector. Una foto de grupo inmortaliza el lugar. El sol aumenta la fatiga y la sed. Afortunadamente, la fuente de Fenés se encuentra cerca, donde llenamos las cantimploras y nos hidratamos. Y si la fuente estuviera seca, son momentos de valorar tanto la ausencia como la presencia. Ok, ya has cogido agua. ¿Pasa piedad? A tu salud. Muy bien. Y a todos los que nos están viendo. Disfrutar de las vistas. El perdido, que yo lo encontré. Bueno, cuando vayamos a... ¿Dónde está el perdido? ¿El perdido? Mira. Es una hendidura que se cae en la derecha. Una hendidura. Hay una bajita que le llaman la punta de las olas porque hace como una onda. Desde aquí nos aprecia. Ascendemos por una corta pero empinada cuesta señalizada por los tubos verticales amarillos del gasoducto que simulan cruces como un vía crucis final hasta llegar a lo alto. Sentir el frescor del viento norte y divisar con claridad la bella silueta del perineo al fondo alegra nuestros corazones. ¿Qué ya son? ¿Qué hora es? Pues son las 4 menos 20. Ha sido una sesión durilla, pero muy chula. Con sus recompensas con el arco y unos paisajes muy bonitos. Mucho calor. Más abajo, al final del camino recto y tras un bosque de pinos, vemos el azul del pantano de Arguís como brillante luz de un faro que nos indica el final del recorrido. Pues nada, a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!